¿Cómo estás amigo? Todo muy bien, gracias. Pues cuéntanos un poquito de la sensación de vivir a esta boda. Pues a ver, primero estoy muy contento de que me hayan invitado a una boda. Es de las pocas bodas a las que siempre me invitan. Así de que siempre de, potro, no, no hay que invitarme a las bodas. Se pone pedo, hecha de madre, es demasiado. Pero la verdad es que tú me voy a conseguir. Vamos a ver qué tal van las cosas. Hasta ahorita, con Violeta y con Raúl las cosas son súper cool. Los quiero mucho. Fue una amistad que se fue dando. No solamente con el tema del baile que hicimos hace un par de semanas en los ensayos y todo. Pero yo nunca pensé que me fueran a invitar a la boda. La neta fue como lo que... ¿Es mala fama? ¿Es mala fama o si tienen algo de razón? A ver, bueno, hay imágenes de cosas así que, pues sí, me portaba mal. Ya, obviamente, ya no me porto así. Es un evento un poquito más familiar. No es como de Acapulco, obviamente. Pero esto sí, ahorita con Manny y toda la gente que he conocido dentro del reality se ha creado como una comunidad y una amistad muchísimo. Como más sana y mucho más padre que Acapulco. ¿Eso va a terminar a una de la mañana? ¿Bien de aquí te la puedes seguir o...? No, tampoco va a ser así de que de viejitos. Así de que la ciudadela ahí celebrando, ¿no? Esto va a estar bueno porque vienen todos los de las estrellas. Vamos a bailar, lo vamos a pasar muy bien. Y quién sabe, hasta que nos corran aquí. Igual aquí enfrentito hay un lugar donde se arma un after que conozco yo. Tenemos ese podcast que vas a empezar con Alexis Núñez, ¿no? Así es. Acabo de empezar hace un par de semanas con un podcast que se llama El Potrero. Lo produce Alexis Núñez. He tenido grandes invitados, entre ellos a Manny. Que Manny fue como una sensación increíble dentro de ese podcast. Una súper invitada que pues ahí se reveló todo lo que no se ha revelado en ninguno de los otros lugares. Entonces dijo muchísimas cosas, literal despotricó contra todos mis otros compañeros. Y creo que de eso también se trata El Potrero. Es un espacio donde puedes hablar libremente, sin tapujos, a capela, como se diría vulgarmente. Y pues todos mis invitados son presentes como muy a gusto y se abren conmigo y me cuentan cosas que probablemente ustedes, ¿no? Pero ustedes ya de ahí lo pueden sacar. Despotrican. Despotrican totalmente, despotrican totalmente. Y luego salen otras como hilos de otras versiones. Entonces ahí se arma un chismecito rico para todos. Y de alguna manera, ahorita hablando de bodas, ¿te has imaginado en algún momento realmente sentar cabeza, casar? ¿Qué estás diciendo? Obvio, por supuesto. Obvio, obvio, obvio. Hay momentos en los que sí me da muchísimas ganas de hacer una familia. Obviamente ahorita no es mi prioridad. No es que te vaya a decir que tengo 20 años, tengo una vida por delante porque no, tengo 30. Y obviamente todos mis amigos, hablo de que mi Instagram y son puros bebés y puras bodas y cosas así. Yo veo que pues la mía nada más no llega. Pero pues no quiero forzar las cosas. Obviamente sí quiero ser una familia, sí quiero tener una pareja estable. Pero pues el tiempo lo dirá. ¿Ahorita la tienes? ¿Los potrillos, las yeguitas? Yo estoy enamorado de la vida, yo estoy enamorado de mi trabajo. Yo me la paso increíble. Y pues hasta ahorita. Solo pero no mal atendido. Solo pero no mal atendido. Exactamente, solo pero no mal atendido. Oye, ya viene de nuevo la nueva temporada de La Casa de los Famosos. ¿Cómo ves o cómo presientes? ¿Crees que vaya a superar lo que hicieron ustedes? Bueno, porque también recordando el beso entre tú y Laura, creo que va a ser difícil. Nunca me lo van a perdonar. Mira, creo que cada temporada tiene como sus propios ingredientes y como sus personajes. Obviamente yo le deseo que le vaya increíble a la nueva temporada de La Casa de los Famosos. No sé a quién vayan a meter después de tener a Laura Bosso, a Newark y cosas así. ¿Quién sabe el cast que tengan que encontrar? Pero me gustaría. Oye, Potro, si tuvieses que definir con una fruta, con un sabor, ¿a qué saben los besos de Laura Bosso? Como un chile guajillo. Y así como medio rugoso, ¿no? No, la neta es que no hay ninguna fruta ni ninguna nada, ¿no? O sea, era como besar algo, así como una servilletita mojada, ¿no? Así, no sé, una textura rara, pero la quiero mucho. Oye, hace poco también esta niurca nos decía que, bueno, detrás de cámara de bambalinas se hicieron muchas cosas, ¿no? Entre ellas, el firmar contratos para tener pareja, lo digo por Nacho Lozano y esta... Ah, de Nacho Lozano. Perdón, Nacho Lozano. Ellos firmaron un contato que tenía que ser pareja. Ellos lo que dice, ajá. No lo dudo nada, yo siempre, o sea, esa relación siempre la vi súper falsa, o sea, durante muchas semanas nunca se tiraron la onda, nunca pasó nada y yo siento que fue mera estrategia de ellos como para llegar un poquito más de la... Bueno, llegar a la final juntos porque, pues, entre ellos así solitos no lo hubieran librado, o sea, tenían que hacer ahí como una mancuerna y una jugarreta medio chueca, pero pues tarde o temprano se les va a quedar el teatrito y la máscara. ¿Y cómo es el rompimiento de niurca? A ver, esa es otra de las relaciones que yo no pensé que iba a rendir frutos y obviamente no rindió frutos. Entonces, niurca, yo la quiero mucho, me parece una mujer súper inteligente, súper polémica, pero ahí sí, pues, perdóneme la palabra, pero sí la cagó, ¿sabes? Yo le dije a niurca, niurca sí la cagó andando con Juan. Obviamente Juan, pues, es muy buena onda, pero dentro de la casa yo sí me di cuenta que era una persona súper traicionera, súper doble cara y, pues, niurca es todo lo contrario, es súper frontal y, pues, eso no se lleva bien con una relación, la neta. Gracias, 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 y vuelve a ustedes.